Como que a mí qué me pasa, como hija recontra quería, no sé si le pasa a todos los hijos, pero por lo menos yo requería saldar las expectativas de mis viejos, ¿viste? Como, uy, quiero ver a mis padres felices. Y me daba cuenta que después todo lo que a mí quizás me hacía feliz no era tanto lo que mis padres quizás querían, que era capaz una carrera más convencional, una vida en pareja donde yo ya pienso a los 28 tener hijos, pero también encontré la llave de que cada vez que algo tenía mucha pulsión dentro mío, le tenía que abrir la puerta, porque cuando le abría la puerta se abría como todo un universo y un mundo mucho más lindo.